Noticias de Venezuela de última hora. Juan Guaidó le envía un contundente mensaje al poco entorno que le queda al dictador de Venezuela Nicolás Maduro. Decidan si quieren hundirse y ser señalados por delitos que no prescriben. Juan Guaidó le ha hecho una fuerte advertencia al régimen de Nicolás Maduro y a los sectores que quedan en el entorno del dictador Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Dale like, es de mucha ayuda para nosotros. Leopoldo López vuelve a hablar sobre una transición en Estados Unidos y afirma que no ve a la administración de Biden teniendo una posición benevolente o flexible con Maduro. Así ha dicho Leopoldo López. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando porque Nicolás Maduro está feliz porque Donald Trump está perdiendo y Nicolás Maduro cree que si Biden gana todo va a estar bien. Esto lo veremos más adelante. Nicolás Maduro afirma que es peligroso jugar dominó en la pandemia, pero se olvidó y no se preocupó por las aglomeraciones que causaron Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Así mismo, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello han causado bastantes aglomeraciones en Venezuela, pero Nicolás Maduro miró para los lados. Maduro está muy preocupado, no puede dormir, no puede ver ni un ojo. Dijo que le preocupa la situación de los Estados Unidos. Estuve viendo todas las televisoras para tratar de entender qué va a pasar. Maduro está inmerso en el nerviosismo. Una fuerte arremetida sucedió en Petare, una fuerte lucha, una fuerte contienda, disparos, parece armamento de guerra, según estuvieron diciendo. Fue uno de los relatos de un vecino de Petare tras el regreso de las detonaciones. Petare estuvo un tiempo un poco tranquilo, pero ya vuelve de nuevo a las fuertes acciones, contundentes acciones, digamos armadas, militares, civiles, también de bandas, tanto de Will Exis como del Coqui o el Coqui. Y en esto estaría involucrado el hijo del dictador de Venezuela, Nicolásito, porque Will Exis le dijo al dictador que se prepare que en cualquier momento va a salir y por eso los organismos de seguridad de la dictadura estarían tratando de encontrar la ubicación de Will Exis. Nicolásito, hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, le dio 19 puntos a la desastrosa política económica aplicada por el régimen. Es una guerra sin precedentes. Aquí vemos a Nicolásito que ha hecho bastantes, se ha pronunciado bastante en el día de hoy. Antes de entrar en materia, quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de mil dólares. Es sumamente fácil, solo debes comentar, quiero participar, darle like a nuestros videos, estar suscrito a nuestro canal y compartir en las diferentes redes sociales, grupos de WhatsApp, Instagram, grupos de Facebook y mientras más lo haces, más posibilidades tienes para ganar. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó al entorno del líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, a hacerse a un lado y evitar ser acusado por la Comisión de los Derechos de los Hechos Delictivos ante la Corte Penal Internacional, CPI. Aquí el primer llamado, no al 90% que rechaza al dictador, sino al entorno, al poco que le queda a la dictadura. Decidan si quieren seguir hundiéndose con el dictador y ser señalados por delitos que no prescriben por la CPI, por la ONU o simplemente den un paso al lado y con que se vaya uno que que nos deje vivir y todos los demás podemos ser felices en este país, dijo Guaidó durante una asamblea de vecinos este 6 de noviembre. Las declaraciones de Guaidó se producen luego de que el pasado miércoles 4 de noviembre la fiscal Factor Benzouda de la CPI sostuviera un encuentro con el fiscal de regimental William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz para conversar acerca de los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país latinoamericano. De acuerdo con la fiscal, quedó demostrado que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. Cambiando de noticia, el líder opositor Leopoldo López del batido Voluntad Popular consideró este viernes 6 de noviembre que el candidato por el partido demócrata Joe Biden de resultar electo como presidente de los Estados Unidos no sería benevolente o flexible con el régimen de Nicolás Maduro, ya que tanto como Evo Morales, Nicolás Maduro y países comunistas socialistas están celebrando porque Biden podría ganar las elecciones, aunque están bastante nerviosos. Durante una entrevista ofrecida al periodista César Miguel Front 2 recalcó que mantiene su confianza con el compromiso de los Estados Unidos en seguir presionando para lograr el retorno de la democracia en Venezuela. Estoy convencido con que ese compromiso por la libertad de Venezuela, independientemente de quien gane en Estados Unidos, va a continuar porque Maduro es un criminal responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. La situación con respecto a Maduro es difícil que se pueda normalizar. Yo no veo a la administración Biden teniendo una posición benevolente o flexible con Nicolás Maduro, sostuvo López. Asimismo valoró la relación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó y el actual mandatario y candidato a la reelección Donald Trump. Cambiando de noticia, Nicolás Maduro aseguró que es peligroso jugar dominó en medio de la pandemia por la amenaza que representa esta situación del COVID-19. Sin embargo, ignoró las aglomeraciones causadas por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello por la campaña electoral de cara a las elecciones parlamentarias fijadas para el próximo mes de diciembre. Un día como hoy es peligroso, los viernes, porque la gente se van a jugar dominó. En las noches, la gente sin necesidad de toque de queda ni cuarentena se recoge a las seis de la tarde. Gran logro. Entonces juegan dominó. Así lo ha querido decir que también juegan bingo, que juegan ludo. Vamos a cantar y de repente sale una botellita. Hay que cuidarse. Ahí es donde la gente se contagia, expresó en declaraciones televisadas. El dictador aseguró que la clave principal para evitar contagiarse de la pandemia mundial es hasta la fecha que ha dejado más de 800 bajas en Venezuela, que no es creíble tanto para los organismos internacionales y para las personas cercanas al régimen. No creen esto y lo que están viviendo esto de cerca. Como segunda clave mencionó los tratamientos efectivos que salven vida y este caso, según dijo, van mejorando. Según Nicolás Maduro, ellos inventaron una vacuna y es la que ha inventado a la cava y otras más, pero no tiene ningún tipo de credibilidad. El líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que se encuentra preocupado por la situación que afronta en Estados Unidos, donde todavía no se conoce quién será el nuevo presidente de ese país. Luego de tres días de haberse celebrado las elecciones, Nicolás Maduro está bastante nervioso. Estamos muy preocupados por los Estados Unidos, por lo que está sucediendo. Yo estuve viendo ABC, NBC, Fox News, CNN en español, en inglés, viendo todas las televisoras estadounidenses para tratar de entender qué va a pasar en Estados Unidos. Si alguien aquí sabe, por favor, levante la mano y me explica. Así lo dijo el dictador. El candidato demócrata Joe Biden se acerca a la Casa Blanca con 253 votos electorales de los 270 necesarios para ganar, mientras Donald Trump continúa detrás de 213, según las proyecciones de CNN. Cambiando de noticia, fuertes confrontaciones en Petare. Desde horas de la tarde de este viernes de noviembre, vecinos del popular barriada Petare en la Gran Caracas reportaron haber escuchado detonaciones en los alrededores y la presencia de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES. De acuerdo con lo reseñado por el estímulo, los primeros disparos sonaron alrededor de las 4.25 pm provenientes de la zona 8. Mi mamá había salido a comprar algunas cosas cuando escuchamos disparos. Nos llamó para avisarnos que estaba bien, pero que no podría volver. Se refugió en casa de unos vecinos, contó un habitante de la localidad al portal de noticias. Agregó que se escucha no solo disparos de pistolas comunes, parece armamento de guerra. Entre otras informaciones, se presume que un efectivo de seguridad se encontraría herido, sostuvo la periodista Genesis Carrero. Asimismo reveló que no menos de 12 patrullas del FAES y motorizados de grupos especiales de la FAM se encontraban subiendo a toda velocidad hasta la parte alta del sector José Félix Rivas. Recolemos que Petare es una situación que tiene algo pendiente con el régimen de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro tiene algo pendiente con Petare y es que tiene al Coquí y a Uilexi suerto. Nicolás Maduro Guerra, candidato para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, recalificó la gestión de su padre, la política económica de Nicolás Maduro, a quien le otorgó 19 puntos por su labor justificando la crisis con las sanciones emitidas por los Estados Unidos. Nicolásito quiere justificar que el hambre que se vive en Venezuela es por culpa de las sanciones y que Nicolás Maduro ha hecho una buena política económica, aunque de una forma diferente. Es una política económica diferente. Ok, mientras no hay gas, mientras no hay agua, mientras no hay electricidad, mientras no hay alimentos, mientras no hay insumos médicos, es una política económica diferente. Ok, no se puede medir la economía por los valores normales. Los parámetros que se han aplicado aquí no tienen precedentes en la historia de la humanidad ante lo que se le ha hecho al pueblo de Venezuela en el contexto de la nueva economía que se ha venido construyendo, le doy 19 puntos, indicó Nicolásito, el hijo del dictador.